Voy a estar presentándome con dos temas míos Y pues va a ser la mitad de uno y la mitad de otro Así que si se lo saben, espero que canten conmigo Que muchas gracias, de verdad todo esto se ve a ustedes Los premios REM premian justamente los streams Las posiciones en los charts Y pues para mí es algo muy muy gratificante Estoy muy contenta de que ellos han sido los que me trajeron hasta acá Y solamente les quiero decir que gracias Para el 13 se viene mi nueva canción Te Arde 5 y media pm hora México Ya con video musical y en todas las plataformas digitales Cuéntanos sobre el video musical, esperamos Ay, esperen, looks muy cool Pinchos de colores Y ya no diré más por qué, si no espoileo Un saludo para la revista A Ecuador Les mando un beso gigante Y esperen la entrevista que me hicieron ayer Que ahí cuento algunas cositas más ¡Oh, no espoiles! A Belle Aека Cáñiga A la cadena Un saludo para para la revista Sab монot四 Casa Quintas Cañiga Jental Yale Lina warmabo Nico tredi Noil preso tome la bater Ghe doces Zofi Lep chinita salsa ¡Gracias! 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 A veces no sé cómo explicarme mis palabras, pero sí los viven todo el tiempo comentando, agarrando los comentarios y votando por mí esa teoría. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!